amados seguidores del ático al parecer en reino unido han sacado un parecido entre la actual situación de los duques de sussex harry y megan con su difunta tía abuela la princesa margarita desde que dejaron reino unido por su renuncia a ser miembro senior de la casa real para forjarse un nuevo destino en solitario algunas comparaciones se han llegado a establecer como la más inmediata e incluso desde que mega mar que saltó a la arena mediática con la estadounidense wally simpson y se sigue recordando esta casualidad esta coincidencia como ahora también con la hermana de la reina isabel la princesa margarita la cosa viene por la unión cada vez más constante de la pareja de los duques de sussex con celebridades del mundo del espectáculo o del show business ya que cuando la pareja ha sido invitada la semana pasada al foro privado de jp morgan en miami no sólo se ha dicho aunque sin confirmar que los asex cobraron una gran suma de dinero sino que tras el evento salieron a cenar con jennifer lópez y su pareja porque como ya sabemos también la puertorriqueña más famosa y el ex jugador son clientes de la misma firma de asesores de famosos que han contratado megan y harry para el lanzamiento de su carrera como personajes prominentes aunque lo correcto sería decir transformar su perfil de royals en famosos y por estos detalles en reino unido se ha recordado la vida que la princesa margarita muy alejada como su sobrino el príncipe harry de cualquier posibilidad de reinar por su distancia remota con el trono el carácter natural de la princesa señalan los comentaristas y cronistas reales le llevó a dirigir su vida hacia el mundo de los artistas en general no sólo en londres sino también en su casa de mustic de hecho tras ser obligada por la reina a renunciar a su relación de amor con peter townsend la princesa se casó en 1960 con el fotógrafo británico anthony amstroth jones con quien mantuvo una relación intensa de idas y venidas y de mutuas infidelidades el carácter extrovertido de la princesa margarita sus intereses y gustos unidos al vacío de su papel en la casa real le hicieron llevar una vida de fiestas excesos y de bon vivant que sólo en los últimos años ya divorciada de lord snowdon y con sus dos hijos mayores se tranquilizó y sosegó en palacio pero ella nunca abandonó sus deberes reales ni a la reina el caso de harry también muy lejano en la línea de sucesión como su tía abuela además de su carácter más abierto y las particularidades del emocional impacto que ejerció sobre él la muerte de su madre la princesa diana tal y como ha confesado numerosas veces le han hecho decantarse por una vida radicalmente diferente de la que mantendría en reino unido unido a la corona conocer a megan markel ha sido decisivo para que este escenario se haya producido por lo que sólo queda aceptar esta renuncia esperar a que la pareja haga realidad su deseo de vivir su propia experiencia lejos de la monarquía el álcool en el álcool en el álcool en el álcool en el álcool y la belleza de los